En este vídeo os enseñamos cómo realizar las conexiones del inversor fotovoltaico Voltronic MKS4. Antes de realizar las conexiones, analizamos los elementos de la bornera de este inversor Voltronic MKS4. Incorpora una gran rejilla de ventilación para disipación pasiva del calor. El botón de encendido y apagado. A través de esta apertura conectaremos el cableado de baterías en el interior, la cual está serigrafiada como DC Input. La entrada PV Input, donde conectaremos los paneles del sistema. Si retiramos esta pletina, encontraremos la sección donde conectar la tarjeta de paralelo. La entrada y salida para el cableado de alterna, tanto el AC Input como el AC Output y el Input Breaker. En la parte superior diferenciamos la ficha para la conexión del contacto seco, una entrada USB para actualizaciones del firmware, un puerto de comunicaciones y otro puerto para la conexión BMS tipo RS485. Para realizar las conexiones, abrimos el inversor, utilizando las herramientas adecuadas. Retiramos los tornillos y la tapa. Una vez retirada, se puede diferenciar la entrada del generador, la salida de alimentación en alterna de consumos de la vivienda, conexión de paneles, positivo y negativo, y conexión de baterías, positivo y negativo. ¿Cómo conectamos este inversor? Comenzamos con la conexión de las baterías. Introducimos el cable positivo, enroscamos con la tuerca y hacemos lo mismo con el cable negativo. Abrimos las entradas de paneles e introducimos por PV Input el cable positivo previamente crimpado y ajustamos. Seguimos el mismo proceso para el cable negativo. En AC Output conectamos el cableado de tierra previamente preparado con la puntera y ajustamos. En AC Input conectamos el cableado de tierra previamente preparado con la puntera y ajustamos. Seguidamente hacemos los mismos pasos con el cable de línea y neutro. Una vez realizadas estas conexiones faltará conectar el cable del cable. El cable de comunicación en el puerto BMS que bajará hasta las baterías de cada sistema. Esta conexión está realizada en un estudio de grabación con el propósito de mostrar el proceso. Recuerda que en la instalación definitiva del producto no se debe trabajar con tensión, se debe utilizar las herramientas adecuadas y todas las protecciones necesarias. Una vez que esté conectado el inversor Voltronic ya podemos ponerlo en funcionamiento. Si necesitas asesoramiento personalizado no dudes en contactar con nuestros técnicos a través de los medios que aparecen en pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades en energía solar fotovoltaica.